¿Qué es el respeto de los derechos de los trabajadores de la comuna? El gobierno municipal que preside la alcaldesa Angélica Araujo Lara mantiene firme su compromiso de respetar los derechos laborales de sus trabajadores e informar de manera transparente de sus acciones. Por este motivo, el Instituto Municipal de la Mujer sostuvo una reunión con regidoras y representantes de asociaciones civiles para comunicar y responder inquietudes respecto de los derechos laborales del personal del instituto y en particular de quienes trabajaron por honorarios. Ante representantes de siete instituciones civiles que integran el Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer y tres regidoras del Cabildo de Mérida, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Doris Candila Echeverría, afirmó que todos los procedimientos laborales del IMM están apegados a lo que marca la ley. La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero incentivará actividad del pequeño productor de pepino y tomate. Acompañado del propietario de dicha unidad, Manuel Díaz Mech, Mendenes Bojorquez elogió el trabajo y la productividad de dicha unidad en donde se siembra tomate y pepino. El productor dijo que las labores de siembra y cosecha se emplean a 10 personas de Juncanap y Junucmá. La producción que se obtiene de la siembra de las dos hectáreas entre pepino y tomate se comercializará a nivel local, sobre todo en el mercado de San Benito de la ciudad de Mérida. Por esta situación se hace necesario contar con los insumos, tal es el caso de herbicida, potasio y amistad, para que la producción no se vea mermada y con ella la utilidad derivada de la comercialización, señaló Díaz Mech. Mendenes Bojorquez giró instrucciones para que los insumos sean entregados a la brevedad y la producción de la unidad bombón no se vea afectada. Importante inversión a favor del empleo. Más de 33 millones de pesos se destinaron este año para respaldar proyectos a favor del empleo, propiciando que 11.799 yucatecos sean económicamente activos, lo que sitúa a la entidad como uno de los lugares con menor tasa de desocupación laboral. Informó el secretario de Trabajo y Previsión Social, Miguel Rubio Saldívar, en el marco de la inauguración de la Expo Empleo Yucatán 2011, evento presidido por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. El funcionario señaló que la Unión de Voluntades permitió gestionar 120 becas de capacitación laboral, apoyos económicos y paquetes de maquinaria a microempresas nacientes, recursos y equipos entregados y en lo que se destinaron más de 690 mil pesos. Al dirigirse a los asistentes a la feria, en la que 48 empresas ofrecen 786 vacantes, la mandataria subrayó que uno de los principales retos a nivel federal y estatal es mejorar los salarios, objetivo en el que se trabaja mientras se generan condiciones idóneas para consolidar la economía de Yucatán. Patentiza FENAM prioridades municipalistas en el presupuesto de 2012. La dirigente de más de 1.500 alcaldes del país, Angélica Araujo Lara, solicitó hacer realidad las prioridades de la agenda municipalista de cara al presupuesto 2012, entre ellas las de contar con recursos adicionales para atender a la pobreza extrema y la inseguridad pública que afecta a gran parte del país. En un encuentro con el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Municipios de México, de la que es presidenta, y miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Angélica Araujo Lara requirió su apoyo y el de los legisladores federales para crear nuevos fondos y fortalecer otros para el desempeño municipal. En la reunión efectuada en el conocido hotel de esta ciudad, planteó la necesidad de contar con un fondo solidario de apoyo a familias en pobreza extrema, esto con el propósito de abatir el rezago y la marginación alimentaria de todo el país. Estas fueron las noticias más importantes en el ámbito local. Mi nombre es Yamile Domani, les recuerdo nuestra página de internet www.opiniondeyucatán.com Hasta luego, que pase excelente día.